Hola a todos y bienvenidos a mi cocina Hoy como veis vamos a realizar unas pizzas de calabacín Los ingredientes son los siguientes Orégano, jamón yori queso cortado a taquitos Un calabacín cortado a rodajas Tomate frito y aceite en spray si puede ser Primero en la bandeja para el horno se echa un poco de aceite Después se colocan cada una de las rodajas de calabacín en la bandeja con una pizca de sal Se les echa en cada una unas gotas de tomate frito encendiéndolas con una cuchara y unas pizcas de orégano para darle sabor Ahora se le echa el jamón yori y el queso Le volvemos a echar una pizca de orégano para que se vea mejor El horno debería estar precalentado a 225 grados Yo lo dejé 15 minutos Pero os recomiendo que a los 5 minutos lo miréis para ver como está Y este sería el resultado A mi me han gustado mucho También lo podéis acompañar con una paella Está delicioso La semana que viene volveremos con más recetas Adiós La semana que viene volveremos con más recetas